no cuánto siente su presencia cuánto le dice que él es el rey mi vida la rindo a su piel, el letre y sobre mi corazón él es el rey, lo confiesa mi ser, él es el rey de los siglos seré para él siervo fiel, tú es mi vida el rey, lo confiesa mi ser, él es el rey el rey, lo confiesa mi ser, él es el rey, lo confiesa mi ser seré para él siervo fiel, tú es mi vida, compro con su amor él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida él es el rey, él es el rey, reina con autoridad su reino eterno es, su trono el cielo es, él es el rey que viene a su pueblo a llevar alaba al rey, rey de reyes y señor de señores, se llama Jesús de Nazaret, él fue quien murió en la cruz pero resucitó al tercer día y está a la diestra del dios padre intercediendo por ti, intercediendo por tu familia, intercediendo por mí intercediendo por todos aquellos para que sean liberados y están atados canta conmigo el coro, él es el rey, él es el rey intercediendo por ti, 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 intercediendo por ti Gracias.